¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También se refirió a los políticos de antes asegurando que al país no le hacía falta oportunidades, sino voluntad política. Escuchemos a continuación al primer mandatario. Los opositores y sufridores siempre decían que a nosotros no nos importaba Manaví. Ningún presidente en la historia del Ecuador ha venido tanto en su primer año como nosotros. Los sistemas de riego que estamos entregando representan una inversión de cerca de 2 millones de dólares, que sabemos que cambiarán la vida de más de 231 familias. Mientras los políticos del pasado llenaban sus bolsillos y les dejaban las migajas, nosotros estamos aquí para asegurar que el fruto de su trabajo sea justamente recompensado. Dicen que a este gobierno no le gusta negociar. Este gobierno siempre ha negociado en términos en beneficio a la gente. Lo que nunca va a aceptar es sentarse a hablar de chanchullos. Bien, y les comentamos que más temprano el presidente de la República estuvo en Manta, en donde aprovechó para entregar un total de 139 camionetas para la Policía Nacional, para que sean utilizadas por el eje investigativo y también de inteligencia. Estos 139 vehículos tienen una inversión de 3,85 millones de dólares. En este mes se entregarán un total de 339 camionetas a escala nacional. Durante su intervención el jefe de Estado dijo que continúan firmes con el combate a la mafia en el país. Y de acuerdo al primer mandatario en Manta existe una reducción del 55% en homicidios. Escuchemos a continuación al presidente de la República. Parte de las mafias están en las calles, en los barrios más difíciles. Otros están sentados en Curules, en Quito, en la Asamblea Nacional. Manaví es de los manavitas. Manaví no es de ningún grupo delictivo, ni tampoco de ningún partido que tiene una fachada de social, pero un corazón de terror. Hemos entregado 51.870 chalecos de protección balística, 7.361 armas cortas, más de 20 millones de municiones, 1.750 fusiles, y 30 fusiles de alta precisión, entre otros equipos de protección. Hay varios políticos que ya están en campaña y que sueñan con el regreso del viejo Ecuador. No lo vamos a permitir. Sueñan con recuperar esos espacios donde se aprovecharon del dinero de los ecuatorianos, donde maquillaron una realidad falsa y por debajo de la mesa hacían una realidad paralela. Y de su parte, el viceministro de Seguridad Pública, que también asistió a este evento ya mencionado, hizo un llamado para que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Sistema de Justicia trabajen en conjunto. Se tiene previsto que en horas de la tarde, el presidente de la República continúa cumpliendo su agenda de actividades aquí en la provincia de Manaví. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes.